Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos a cambiar totalmente de tema, ya que el INSI Bume dio a conocer que durante los próximos 5 días estaremos bajo los efectos de ondas del este que ingresarán al territorio nacional y lo cual provocará fuertes lluvias en algunos sectores y lluvias leves en otros. Las lluvias se van a seguir presentando toda esta semana. Justamente hoy jueves tenemos el ingreso de una onda del este. La segunda de esta semana, la cual nos va a estar generando aumento en lluvias y estas principalmente se van a presentar en Costa Sur, Meseta Central que incluye la ciudad capital, así como parte de Oriente. Estas lluvias se van a generalizar a partir de mañana viernes hasta el día domingo o posiblemente hasta el lunes de la siguiente semana. Pues estas ya son las últimas de la época lluviosa. Sí vamos a tener presencia de lluvias en la franja transversal del norte, Caribe y el norte, principalmente en Petén, hasta mediados de noviembre, pero ahorita ya en esta parte de Meseta Central, Costa Sur y el oriente ya vamos a tener la finalización de la época lluviosa y vamos a ingresar a la época fría. Emilio, es decir que solo en esta semana el territorio nacional guatemalteco ha sido afectado por dos ondas del este que de luego han causado humedad y las precipitaciones. Sí, como nosotros pronosticamos en esta semana van a entrar tres. La siguiente onda del este va a entrar el sábado que va a aumentar aún más la cantidad de lluvia. Ahorita pues aquí en la ciudad capital tenemos un 65% de probabilidad de lluvia. Estas lluvias se van a presentar al finalizar la tarde o parte de la noche, pero a partir del sábado sí vamos a tener lluvias casi todo el día, incluso el domingo. ¡Gracias!